Vale, pues aquí seguimos, ver el mapa Distrito de almacenes A ver, hacia la libertad Manhattan Vale, distrito de almacenes, el cine Y la central eléctrica, a ver Derrumba los puentes Debemos cortar el suministro de equipo Y refuerzos del almacén a las zonas circundantes Esta es la sede de algunas Fuerzas de élites soviéticas Así que están seriamente protegidos Hacer ondear ahí nuestra bandera Sería un duro golpe a su moral Vale, oizar la bandera, o sea que Esta es la parte importante, ¿no? Que bueno, oizar la bandera se hace en todas partes Asegura el cine Los soviéticos lo están utilizando para retener a los prisioneros Hasta mandarlos a los campos de Alaska Vaya por Dios Tendrás que eliminar el helipuerto para reducir el número de unidades Que defienden la central eléctrica Vale, esto para la central eléctrica O sea, tengo que empezar por el cine Sí o sí Y la central eléctrica Toma la estación eléctrica en el lado de Manhattan Las líneas de alta tensión van en paralelo Al puente hasta zonas cercanas Y abastecen a la mayoría de la ciudad De acuerdo Si destruyes las líneas de alta tensión Dejarás sin iluminación la zona de atraque Y te resultará más fácil infiltrarte Vale, vale, pues nada Empezamos por el hotel, el cine Asegura el cine Sí, sí, cállate ya Los soviéticos lo están Al cine Vale, aquí estamos Y ya empezamos, ¿no? Con la acción Aquí hay dos de los míos Allí había uno delante ¿Dónde estoy? Estoy aquí abajo Derecha, arriba, izquierda Pum Arriba, izquierda Derecha, arriba, izquierda Ok Vale, primero que nada Movámonos Vosotros conmigo ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí no había uno Ah, era de los malos Uh, ya empezamos ¿Desde dónde? Desde delante ¿Tú qué pasa? Eres ciega Ya empezamos O sea, ¿cómo que desde dónde, tía? Si solo tenemos que ir pa'lante Hostia, lo que hay ahí Uh, para, 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 para Carga, carga No, ojo Tira pa'l suelo, va Cuidado, cuidado Cuidado Espera, para, para, para Que estoy cargando pedazo de mierda Y si está duro el gordo Joder Munición, munición Ah, primer botiquín pa'l pecho Vosotros no hagáis nada, eh Ya lo hago yo O sea Ahí no va a haber nada O sea que vale Nada Farmeamos Y seguimos Cuidadito No vaya a haber alguno por aquí Por la esquina Recto hacia allí Hay una alcantarilla Así que vamos para allá Cámara lenta Para hacerlo más épico Mira, y por allí hay más de los miedos Perfecto Vuelve Venid conmigo Venid conmigo Venid conmigo A tu casa ¿A dónde vamos? Tú cállate Y haz lo que yo te diga A ver Abrimos aquí Vale, estoy contigo Ah, ¿y son tías? Todo tías Venga Sígueme De acuerdo A formar Vamos No, la de la pistola no, por favor Abandona De acuerdo Abrimos la alcantarilla Y aseguramos la zona No voy a guardar Porque total pa' aquí Se abre Ya tenemos por dónde huir Vale, fuera Esto rojo Teoría es peligroso, ¿no? Lo rojo Uy Vale, vale Sí Vale Por Dios, deja de gemir Sí, esta zona es chunga, ¿eh? A ver, este Toma Toma Yo no lo he dicho, ¿eh? Lo ha dicho el del juego ¿Qué es eso del... Ah Ah, es de la música Tócate las narices Yo estoy escuchando a alguien hacer Ah Wow, wow, wow Para, para ¿Dónde nos hemos metido, tú? Ahora no asoma, tío Míralo, míralo Lo sabía El guarra asqueroso La cagué No, que se queman No, sois mongolas Quédate atrás Sí, señor Vámonos de aquí Vale Ahí daremos la vuelta Será mejor No me gusta esta canción Me raya el que hace Ah Vale, por ahí tiene que estar Había torreta Vamos a ir por aquí Vale Preparaos, ¿eh? Venga, empezad a disparar No me lo dejéis todo a mí Eso es Muy bien Vosotros también estáis, ¿eh? Venga, va Esto es cosa de... De equipo Vuelve Uh, todo lo que hay ahí Dios mío Me muero No, no quiero morir No quiero morir Difara como un loco Me da igual Vale ya, leche Nada, nada Esto es una locura Reláce Hay que salir de aquí Otra que cae Estoy bien Te pondrás bien Sí, sí, gracias a mí Venid por aquí mejor Quedaos atrás Nada, nada Aquí no debería de estar yo Rápido Bien Damos la vuelta No recargas ahora, por Dios Me juro rápido No pierdas aquí No pierdas aquí Para que ramos Por favor Vale Para, para, para No se acuerde Otra vez me curo Vale A ver Dame tu munición Dame la munición Todos Si no me muerto aquí De milagro tú La de socialistas Que hay Dios mío No lo puedo romper Por curiosidad ¿En serio? A ver Un juego de play 2 Que le... Que me creo que es esto La play 5 Con esto mejorarás No, mi... Joder, amigo Ya sin botiquines Tú A este no le puedo revivir Esto ha sido un fumadón O sea, por aquí no tengo nada que hacer Era por donde iba antes ¡Qué cagadón! Pues nada Aquí había otra, ¿no? La que tiene pistola No, por favor Eh... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Las dos tienen revolver Bueno, pues dame una Da igual Lo que hay A reagruparse Allá voy Dios mío ¡Qué cagadón! Uy, ¿y ese coche? Nada A cruzar No hay de otra, ¿no? Vale, sí El helicuerto Lo rompo Bueno, al menos Se ha vaciado allí un poquito A ver, por abajo Nada Ok ¡Quédate atrás! ¡Shh! 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 En un supuesto sigilo Aquí Derecha Derecha, vale Izquierda ¡Ah! De los míos ¡Ole! Y están aquí escondidos los guarros Bien, bien Envidita Me gusta Me gusta ¡En marcha! ¡Muévete! ¡Yo no! ¿Tú no? Te meto una hostia A mí no me digas yo no A mí nadie me dice que no A ver ¿Cuánta munición? De momento me vale Por lo que pueda Hacer yo aquí arriba ¡Shh! Con cuidado, ¿eh? Con cuidado con las esquinitas No se aparezca alguien Con un bolso Y nos dé una sorpresa Esta zona va a ser jodida Eh... Mantén la posición Quedaos ahí No me mareéis Ese es enemigo ¿Va solo? Va solo Sí ¡Shh! ¡Toma, toma! Vale, bien Vale, ya de aquí Hago Hago limpieza ¿Me verá? No, no me ve No me ve Es un mariquita No me ve No me ve No me ve Por el culo Por el culo Toma Toma, toma Sigilo Espera que no me muere Espera que no me muere Dios, lo que me ha costado Esos de ahí abajo Bueno, no son, ¿verdad? Volver Que vengan aquí Defiende este... Abandona Defiende Defiende Vigila por si viene Iván No hay problema Por si viene Iván ¿Quién es Iván? Mantened la posición Mantén la posición Eso es lo que yo quería Ok A ver, grandullón Venga A su casa Vamos a hacer limpieza poco a poco Uno Dos Otro Uy, este grandullón quiere venir, eh Eso no me mola Vale, vale Vale Me sirve Creí que no le daría Sí, sí Acércate ahí Acércate ahí Hazmelo fácil Este para su casa A ver si veo a alguien más moviéndose por ahí Sí Hola, guapo No, ven conmigo Chiquitín Aquí abajo hay más ¿Le daré? ¿No? ¿No le doy? No No, de aquí no No asomo más Joder, qué malo A este sí Ahora ¿Y el otro? ¿Qué está subiendo? Quedaba uno Bueno Igual Me cepillaré a estos de aquí Uno Dos Tres Hay uno que no veo Quieto Quieto Joder, qué duro está Uy, va Qué mal ¿Dónde está? ¿Dónde está el cochino? Ah, ahí Un gordito, ¿no? Tenía que ser Levanta cabeza Va a tu casa Cabeza más dura Vale, y ya de rifle me he dejado seco Así que Bajo por la metralleta Y Sigo avanzando Vale Hostia, ¿y este? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Ahí dice ¿Sabes? Atento a la actividad Busquemos a los rojos No, eh A reagruparse Abandona Quedaos atrás A ver Que vengan Total ¿Qué más da? Genial Abandonado Venga, ven Venga, ven Porque no era Y de aquí hay que levantar eso Abrir ahí Vale, perfecto Esta zona ya estaría hecha No vayáis a caer, eh No me jodáis Cuidadito Verás tú que se cae uno Y se pachurra Este será el tonto que se mate Verás Vale, bien Bueno, chicos Me he dejado uno abajo seguro, eh Mira lo que sabía yo Que uno Vale Pues nada Yo sé que me había dejado uno Eh Ah, se salta aquí Vale Saltamos Anda Espérate ¿Me ha crecido el pelo? Pues igual me ha crecido el pelo No me doy ni cuenta Eh Bajamos por aquí Farmeadita de munición Que voy Jodidillo Vale Cuidado con el cochecito Leré A ver Aquí hay más munición Y más munición Ok Eh Esperadme ahí No, yo no defiendo Defended vosotros Yo Me acerco Coloco C4 Y al destruir esto Ya no habrá helicópteros por ahí Que me den por el culo Perfecto Vamos Ocho segunditos Nueve Vale Y Y Y Defended este punto Volved Venid conmigo Venid que no me fío No voy a explotar el coche Perfecto Es verdad Es verdad Es verdad La alcantarilla ¿Dónde está? Hay una alcantarilla aquí O sea Aquí ¿Dónde está? Para guardar partida Digo O sea Me marca una alcantarilla aquí Exactamente dentro No tiene mucho sentido Oh la banda sonora Que épica Ah estar aquí dentro ¿No? Aquí dentro está Vale Vale son de los míos Me he cagado Mira mira Que rico Guapo me meto uno en la espaldita Ahí Ahí Dame No cuágelos todos ¿Cuántos llevo? 6 y el máximo Creo que son 8 Vale La alcantarilla por favor Que no la veo Espera tío Que no ve la alcantarilla Joder Estar por aquí A ver Me estás vacilando ¿Dónde mía? Ah que está aquí Ya podía buscarla Aquí si vamos a guardar Me lo estoy pasando muy bien Con este juego Esto da para miniatura A ver Todo el mundo para allá Mantén la posición Eso es Esto da para miniatura Así de chill A ver Si 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 Lo veo eh Veo el futuro Esto da para miniatura Miniatura un poco mierda Pero bueno Tampoco es que seamos aquí El mejor diseñador De miniatura De la historia Esto da para miniatura Agachado Agachado También Mola Si ¿Por qué no? De hecho agachado Con la banderita arriba Y el Si 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 Lo veo Lo veo Ah si Ahí está Vale Ya tenemos No vamos No Tú no vigiles Tú te vienes No seas vago Ahí hay uno Vale Ahora es cuando vamos al cine Esto se pone difícil eh ¿Hay alguien arriba? No Pero callao Vale Uno menos por aquí ¿Qué arma es? Al rifle Este se va a salir volando No Pues no Por la calle Volver Cuidado 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 Mira esto A manual Bien Otra boti Retirada Esto es jodido eh Hay que hacerlo así A lo bruto Si no Si no No lo consigo Buah Esta zona Quédate atrás Sigo Uy ¿Ese coche? Qué cerdo Casi me mata uno Vuelve Te sigo No hay puertas ahí ¿No? Vale Pues será por aquí Aquí hay escalera Nada No metemos dentro Lo que hay Cuidado Que no me fío un pelo Vale Estos son míos Más botiquín Vale Perfecto Me sirve Y aquí más Meterme aquí No 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 es buena idea Es mejor dar rodeo Saltito Vale Empezar a cargar el Undertaker Ahí arriba Digo ¿Qué haces ahí? Aquí Aquí Por el ladito Mejor Uy 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 ¿Me sacaron el terreno? ¿En serio? Uy Uy Es que tengo a gente a la derecha también Uy 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 Hay que curar Hay que curar Así dispararán Toma Dispara 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 Prueba con esto Y tú también para que despares Quédate atrás Vamos Y ahora ya, pues, a darlo todo En lo que hay Dios, cómo se buguea Déjame ver, no veo bien Da igual, cámara lenta, más épico Me da igual No importa Deja de gemir que me excito Por favor, no gimáis Vale, ya está Viene, suelta Soltamos Me da igual, me da igual Uno Dos Cuidado aquel No le voy a dar, no le voy a dar Mejor Así A ver si le da No ¿Y así? A poco A ver si le hago correr Ah, mira, me sirve ¿Y estos? Mira, bajan del coche ¿Qué tú? Ah, bueno, pues nada Mira, mejor para mí Munición gratis Eh, gracias Supongo Ninguno tiene arma Increíble Espérate que vuelve el cerdo, eh Míralo, míralo, míralo Venid aquí, venid Venid A ver, esto se ha acabado, ¿no? Eh Botiquines Tengo tres No, no voy a gastar En levantarlos Joder Me dan a mí Prefiero venirme aquí Que hay soldaditos de sobra Y me llevo A una negrita Vamos Sí, por aquí Todo tías Todo tías Todo para mí Todo es para mí Cogemos Vale Vamos a por el totito este que me ha disparado A ver dónde está Ven aquí, ven Ven aquí, bicho ¿Dónde estás? ¿Dónde te has escondido? Buah Munición, munición, munición Que lo necesito ¿Dónde te has metido? Ven, ven Míralo Ven, chulo, ven Así es cotido, ¿no? A los guarro Muere Vale, otro ahí Vale Y tengo que meterme aquí dentro O sea que Vamos Uno para el pecho Y ya estamos en el cine Uh, cuidado Defiende esta zona Sí les obliga a moverse ¿Está tieso? Ok También Abandono Y vuelve Otro para el pecho Un poco de munición Otro poquito ¿Por dónde están escondidos estos? Va, yo me meto aquí Venid conmigo Y de aquí ya subimos pa'lante Creo que no veo de dónde A ver, tiramos y listo Quédate atrás Joder, ¿y vienen por aquí? ¿En serio? Mira algo ¿De dónde vienen, tío? Por favor, deja de gemir Abandona Para reagruparse Uh, vida Uh, vidas Muchas vidas Me gusta Me he dejado una alcantarilla Me da igual No me van a dar un logro por ello O sea que Solo sirven para guardar Y con que no me maten Ya estará bien Vale, aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Sí A ver cuántos Escucho muchas voces, eh Cuidadito Nadie Vale, por ahí es ¿No me puedo cargar esto? No Da igual, vamos pa' arriba A reagruparse Cuidadito Cuidadito Uy, qué miedo Vale Retirada Espérate, espérate, espérate No me feo yo de eso Un tirito aquí ¿Qué quieres? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Deja que rompa esto Ahora Vale, uno menos Mira, mira Que viene, que viene Que viene Que viene Que viene Que este no se la espera Quieto, quieto, quieto Aquí le va Allá, hombre Y se da contra en el último momento Vale Otro que viene Otro que viene Va, asómate, asómate Asome Mételo, métele Venga Todo pa' adentro Vamos a ver si gasto monito Por un tío solo ¿Para que se vuelven a liar? Ah, vale Que el coche no para de enviar refuerzos Uf, muchos, muchos, muchos Cuidado, eh No me la voy a analiar Vigita Se me ha caído uno Se me ha caído uno Vale, veo la bandera Ya está, ya está Otro que se ha caído Dios mío Ahí veo uno Bestia, raro ese, ¿no? Como con un traje largo Qué raro ¿Sería un fracotirador? Abandona Abandona Nah, esta miniatura ya la he hecho mucho Pizar bandera Y terminamos esta zona Perfecto Mira qué bonita la bandera 96, yo 47 ellos O sea, cuidado ¿Algo que decir, chata? Parece que en el cine se libró una batalla campal Parece Lo conseguiste, Chris Un buen trabajo Sí Enseñame las tetas Entonces no es un buen trabajo Cine hecho O sea, no voy a volver al cine ¿Para qué? Ya está Déjame salir Vale Distrito de almacenes Derrumba los puentes Debemos cortar el suministro de equipo y refuerzos del almacén a las zonas circundantes Al almacén Esta es Al almacén Toma la estación eléctrica en el lado de Manhattan Sí Las líneas de alta tensión van en paralelo al puente hasta zonas cercanas y abastecen a la mayoría de la ciudad Si destruyes las líneas de alta tensión, dejarás sin iluminación la zona de atraque y te resultará más... Puedo quitar la luz de la cetra eléctrica y me sería más fácil moverme O hacer el distrito y entonces en la cetra eléctrica no habrían refuerzos Casi que prefiero esto, pero esto va a ser jodidísimo Debemos cortar el suministro de equipo y refuerzos del almacén a las zonas Vamos allá Es lo que hay Ok Mira, y aquí ya aparecen tíos, ¿no? A ver lo que llevan Metralleta Sí Vale, vamos Escopeta, no Metralleta, sí Muévete Claro Sí, claro Escopeta, no, que es un coñazo Vale, estoy en la parte de abajo Tengo que volar los puentes Si vuelo el puente No puedo pasar por aquí, ok Hostia, hay una patrulla ahí en frente Ya me han visto, es imposible, tío O sea, no creo que me hayan visto ya Y por aquí Ok Defiende esta zona Quedaos ahí Colocar C4 No me voy a acercar mucho ¡Uy, cuidado, que me atropella, que me atropella! No me atropelles Y no te frenes Vale, nos vamos A reagruparse Sigo Vuelve Este puente fuera Padabum Ok Puedo llevar un tío más Ah, pues ahora sí te quiero Júntate Pues mira, vida Alguien que toma el manto ¡Ve delante! ¡Ve delante! Ya voy, ya voy Chochete, ¿qué tienes para mí? Bueno, si es que no eres un tío Son soldados soviéticos Se llevaron a mi hijo Ok No me he hecho nada Tienen a un montón de gente en el puerto Es horrible Ayúdame, por favor Quiero que vuelva mi hijo Que te calles, llorona Todos conmigo Ah, pues nada A salvar al niñito pijo de la señora Recto a la izquierda vuelo otro puente Pero si vuelo el puente ¿Cómo salvo al hijo de la señora? O sea, no lo entiendo Igual no tendré que haber vuelo al puente No lo sé Me parece que no Ya te lo diré yo a ti Si vuelo el puente Es que claro, si vuelo el puente No tengo forma de meterme dentro Tengo que meterme dentro El puente tiene que ser lo último Pero en teoría Cuando ilzas la bandera Ya se termina Hostia Aquí me causa un poco un dilema O sea, que entiendo que el puente es lo último A ver, el niño este Si tiene información ¿Tiene este 4? Si Yo lo pondría en aquel puente Yo no Es que si vuelo el puente no tengo como entrar Es que no tengo como entrar Vale, hago lo de tal Me salgo, vuelvo puente Vale, el puente es como secundario, ¿no? Vale, ya veo como lo voy a hacer Aquí hay vidas Eso me gusta Hostia, esta para miniatura también está guapa, ¿no? Así, a ver Todo lleno de tíos Pero es que cada uno está mirando para un lado Bueno, me voy a quedar aquí un momentito Así, a ver No me sirve Pero bueno Me quedaré con la otra Nada, vení Ah, que puedo entrar Ah, entonces sí Vamos ahí, venga Claro, claro Sí puedo O sea, es meter aquí el C4 No, el meter nada No meto nada No meto nada Era solo una prueba Dios mío, todo lo que hay ahí Qué abuso Tú sí que te vas a comer unas bravas Toma A ver si tengo suerte Que va A tener suerte Déjame poner el C4, tío Aquí Venga, va No me ven, no me ven No me ven No me ven, no me ven No me ven, no me ven Es mentira, es mentira Es mentira No me dan, no me dan, no me dan Vale, C4 Con eso me conformo Me agacho aquí No miro Porque Si miro se va a ralentizar Me quiero pegar un tiro en los huevos Ahora cortarme las pelotas Eso es lo que vas a hacer ¿A quién se le ocurre? La madre que lo parió Venga Ponernos Vuelve De acuerdo Que tú te crees Defiendes órdenes Que te van a servir para cubrirte Y no te cubres Te matan Me cago en la madre que lo parió A ver, venid conmigo No, no vengáis No, sí venid Voy a reagruparse Vuelve Quédate atrás Ve delante Eh, chata, ve hablando Va, da, bu Espera que no miro Soldados soviéticos Se llevaron a mi hijo No me ha hecho nada Tienen a un montón de gente en el puerto Es horrible Y sigue para la madre Ayúdame por favor Quiero que vuelva mi hijo Sí, sí, sí Quedaos atrás Dime que no ahora Chiquitín Que tú llevas metralleta Dime que no ahora Te meto un guantazo Ven conmigo, hombre A trabajar Claro que estás conmigo No lo vas a estar Mira como salto Haciendo pierna Quedaos aquí Defiende esta zona A ver si ahora no me ven No me ven, no me ven, no me ven Estoy escondido, estoy escondido Perfecto Vosotros os vais a morir Yo solo lo digo Lo más lejos posible Espera Que va muy lento Ahora ¿Lo ves? O se ha avisado ¿Cómo habéis hecho caso? Pues nada Sufrida Mongees, venid conmigo Agachaditos, por favor A ver qué hace el coche ahora Ojalá se caiga Ojalá se caiga Nah, tira para atrás Qué guarro A ver No tendría mucho sentido Pero bueno Vale, ahora lo difícil va a ser Ay, Dios mío Esto va a ser muerte Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Ya que sois cinco Y aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Os voy a suicidar a vosotros Y me vais a hacer el trabajo sucio Os voy a decir Explode Enseguida Inspección Ir para allá Venga Hacedme el trabajo Muy bien Así me gusta Espero que salga bien Que no tiene pinta Pero bueno A ver, voy a ir a ayudar No tan mal Ni tan mal Se lo han hecho ellos Básicamente Muy bien, muy bien Mira va Atacuí este No, Atacuí no Toma la cabeza Chunda, chunda, chunda Toma Levanta a este Ok Más te vale Que se cuela uno De aquí Recto O sea que por ahí Me dispara y se va el guarro Ven aquí, ven Ven aquí, primo Pero de dónde salen esos No, mone, mone, mone No, no, no Es trampa, tío Es trampa, es trampa Me da igual Es trampa O sea, me da igual Están haciendo trampas Retirada Vuelve Vuelve Voy detrás de ti Ahí veo a alguien ¿Quién es ese que está andando ahí? ¿Quién es o qué es? No puedo moverme Ah, que venga, que venga Ya viene el tonto este Tú no, hombre Tú no Tú no Ahí ¿Y esta quién es? La vieja de antes No, porque está allí ¿Quién es esta? Eh, oye Sí Sí, te sigo No me hagas ir por ahí Hombre, que están esos arriba Te vas a esperar No, te sigo No, no, no A ver Eh, sí Sí, primero voy a hacer limpieza Allá arriba Oh, macho Qué lento bajo, eh He probado otros juegos Y no me van tan lentos como este Esto es un infierno En serio Dios mío A ver, cuidado aquí No disparéis No disparéis No disparéis Ahora, dadle, dadle ¿Qué ha pasado? No, vale Se ha teletransportado abajo ¿Pero esto qué es? Ahora tengo que ir a matarlo Joder, de verdad ¿Dónde está ahora? Bueno, menos que sirva para dar mi munición A ver Este juego es un cachondeo, tú Vamos a ver Ah, Gary, tío, saqué Bueno, sufrir a cámara lenta duele menos Vale Eh, no voy a pasar por el puente Ni de coña Nos bajamos Abandonad Voy detrás de ti Voy detrás de ti Te meto un guantazo Vale A ver Te sigo, venga No sé para dónde mirar ya, tú Venga, chochona Te sigo Venga Que te sigo ¿Claro? Virita Eso sí Una curita ¿Qué me vas a llevar a los malos? Asquerosa Tú sabes que hay enemigos aquí, ¿no? Me quiere llevar por ¿Qué? Que mire, ¿qué? Hay la petarda asquerosa esta Me dice, mira Y no sé a dónde mirar ¿Qué quieres que mire, petarda? Mira ¿Será que tengo que ir ahí? Aquí Igual aquí hay algo Una ametralladora Madre mía La que me acaba de liar La asquerosa vieja Una granada Bueno, bueno La que me acaba de liar Abandonar Sigo Vieja asquerosa Es que para qué te hago caso, tú Quedaos atrás A ver Me voy a por esto de aquí Mira Me dice la vieja guarra Espera Que me voy a quedar del mapa A ver Por aquí Tú Tú Vájate 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 Venga Todo conmigo Vieja asquerosa Mira Porque no le puedo pegar un tiro Que si, ¿no? Vámonos de aquí No, es demasiado arriesgado O sea, tendría que dar la vuelta No, no Paso, paso Mira Se referirá a algo de aquí Con que mire O sea, es que no hay nada Que mire que Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven aquí, ven Asquerosa de mierda Por arriba Por arriba, no Vale 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 Uf, 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 uf Me jodas que se me muere uno Hay que pasar sí o sí Y ahí arriba hay otro Vale Oh, no O te muere eso Vale Ay, mira, se ha quedado colgando Qué guay Mapa En esa torre no tengo nada Pero se puede subir Parece que sí Pero bueno Ah, qué precio Vale, nos metemos por aquí Vamos a ver si puedo subir aquí arriba Ah, pues sí ¿Hay alguien? Eso es importante Porque si no me voy a comer todas las balas Hay munición Ok Vale Y Una vidita Bueno, está bien ¿Estos también suben? Nah Que van a subir Sí, me lo figuraba Vale Se supone que tengo que Que, que Estudiar No, digo estudiar Liberarle a los prisioneros Ok C4, ¿no? Uh, alcatarilla Para guardar Perfecto Me gusta Sí Guardamos Y listo Y aquí supongo que será Colgar C4 Efectivamente Estad preparados que nos vamos, eh Que esto va a explotar Vale Si ya os movéis vosotros, ¿no? Qué listos sois Volve A todos conmigo Uh, esto para miniatura también Está guapa, eh A ver, espera Agáchate Bueno, bueno Podría ser Vamos a ver Dime que no tengo que volver a hablar con la vieja Porque, madre mía Tenemos que salir de aquí Sí, sí Si vais a salir ¿Sabéis que yo con mi Mi llave de grifo lo abro todo? Soy un super fontanero A ver, ¿dónde está el crío? Gracias Llévanos rápido a las alcantarillas Esto va a llenarse de rojos ¿Y el crío? ¿Un avión crío? Supuestamente Supuestamente En teoría No, pues nada Pues a las alcantarillas ¿Qué remedio? ¿Quién era mi niño? Han dicho Igual está en el almacén Escondido Puede ser Bueno, cualquier caso Venimos aquí ¿Os metéis vosotros? O te... Efectivamente Vale No tengo que entrar yo Genial Vale, vale Pues ya estaría Vale Y ahora Voy a realizar la bandera de aquí Del almacén Va a ser lo más difícil Ahí hay uno Y por ahí hay más Claro ¿Por qué no? Quita que no veo Y por abajo Vienen Uy, estos son peligrosos Uy, son muchos Mal rollo Mal rollo Pistola De total No me vale buena Alguien los Se muere, tío Joder Vea conmigo Pegan duro Vienen de por ahí Pero por aquí Parece que no hay nada, ¿no? ¿El de arriba ha muerto? Parece que sí Y por aquí voy a... A... Al almacén No creo Exacto, no O sea, el almacén es esto que tengo aquí Esto es el almacén Abandona Entendido Volver Curas 4 Ahí arriba tiene que haber alguna cura, seguro Vamos a ver Defender Ft de aquí Que yo subo un momentito Y ahora vengo Que los muelles Estaba el crío, ¿no? La vieja dijo Que los muelles Ok, ok Un saltito Venga, todos conmigo Y vamos a ver Si por aquí está el criajo Míralo Es este, ¿no? ¿Esto es un niño? Esto calmará el dolor Ahora sí que estoy mejor Oye, pero Hablas ruso tú, ¿eh? ¡Muévete! Pero Pero si va de ruso vestido Y habla como Uy, qué feo Y como un ruso, vaya Bueno, yo te he salvado, ¿eh? No, no tengo que ir a hablar Con la vieja, por favor Dime que no Oh, Dios Qué asco Bueno, yo voy a hacer como si nada Estoy escuchando voces Y el almacén Es por donde antes Dios Se viene lo difícil Sí, porque aquí No tengo nada que hacer Vale, guardamos aquí Joder, si me siguen tíos ahora Qué coñazo Dale Sí Genial ¡Hala! Volver Volver Escucho voces, tío Pero no veo a nadie Dios mío Que tenga que apuntar el suelo Para que vaya bien Oh, graficazos Se escucha el agua Ok, gente Ahí Ok Por aquí está Claro que no puedo pasar ¿No? Para hablar con la señora No No puedo Ok ¿Hay gente ahí? No Bien Pues nada Preparados que se viene Y está esto lleno No me lo creo Uno Abandonad A reagruparse Vale Y aquí están los tisos de antes Avanzad A por ellos Ataque a su posición Aquí tienes Y Sí, pues yo también voy a tirar Tracadas, hombre ¿De qué vais? Venga, hombre Venga Quedaos atrás En marcha Bien Aquí tienes A la fuerza Me da igual Se entra a la fuerza Hay que ir por allí No, no, no Por el costado Por el costado Me curo No, me curo He dicho que me curo Cúrate, cúrate Bien No, sí Tírala ya 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 Vidas Bien Vale Es que estoy jugando Es difícil, eh Por si a alguien Se lo ha olvidado Vale Estoy jugando Estoy jugando en difícil Por si a alguien se le ha olvidado Yo lo recalco una y otra vez Ahora que no hay música En difícil Ya muy difícil No, porque es muy difícil Pero en difícil, pues, está bien, ¿no? Para darle dificultad Yo creo que la munición estará allí Me intriga esa zona de allí Munición, mira, ¿ves? Aquí, genial Y aquí hay Para una alcantarilla Vamos a ver Nada Y una alcantarilla sin nada, ¿no? Bueno, pues, la abrimos, total ¿Qué más da? Si estoy, casi está terminado Muy bien No Ok Seguimos Me intriga lo que puede haber aquí dentro, ¿eh? ¿Puedo subir? No Cuidado aquí No me fío No sabía yo que no me tenía que fiar Mira, pues, otro que curo Y me sube, ¿no? Por curarle Y podré llevar uno más Venga, va, sube 15 puntitos Ah, pues no Sígueme Pensé que sí que podría, pero no Bueno, pero me alegra Va a ayudar Siempre está bien Ahí estás Bien Qué guarro Ya que tengo Abuso Vámonos Y terminamos con esta área No, pero no me sirve Nada No me sirve Oh, no Quita, quita Que esto es el No, no, no Peligroso ¿Por aquí no era? Quedaos atrás Vale Quédate atrás Formando Retirada Me debería agruparse Vuelve Entendido Como un elefante En una cacharrería Nos metemos aquí Y listo Oh, esta zona también impone, ¿eh? Sí, sí, sí Quita de ahí, hombre Que me está Nada, da igual Esto para miniatura También está guapo Seguimos Cuidado que esto va a estar minado Por todas partes Exacto Pero minéis Ah, vamos Dentro se mata Que me ahogan a los soldados Bien No, se ha cargado unos guarros Es que estos son peligrosos Tío Estos pavos son peligrosísimos Gracias De nada Son mil euros Para arriba Y vamos limpiando rápidamente Vida por aquí Munición del tontito Y seguimos Cuidado Cuidado Vale Todo clean Vamos para arriba Volver Volver Vosotros 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 Yo paso Y ahora paso yo Quédate atrás Quedaos atrás Limpio Todo limpio Perfecto Vale Pues esta zona ya estaría Un poco rápido la ha bajado Vamos a la última zona Toma la estación eléctrica Y terminamos Por hoy Vale Estamos aquí A ver Ahora en teoría No deberían de tener Tantos refuerzos Vamos a pillar a gente de aquí Vale Espérate Así se tendrán que mover ¡Fuego! Vale No importa Tener que no estar entrenado Cuidado Dime que hago Y me pongo a ello Sigue ganando tíos Vale Gastamos una Vale A ver Elimina ese objetivo A este no lo curo Y así me ahorro Dos Tres Cuatro Ah lo tengo que curar Vale Me sobran Vale Vale Toma Te curo Te vienes Y quiero llevarme Ese de ahí arriba O sea que ¿Se puede subir por el camión? Sí ¿no? Sí Sí que se puede Hombre De lujo Y me llevo a este de aquí Vale Vámonos Vámonos Volver Y vamos por aquí Y vamos por aquí mismo ¡Ay! ¿Qué te ha dado? Pues te jodes Defiende 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 este punto Defiende este punto Al guaraz Al guaraz Al guaraz Abandonad Entendido Toda torreta asquerosa Tío Me mata No me lo puedo creer Qué asco Putas torretas de mierda Joder tú Yo sé que les he quitado Los refuerzos y los helicópteros Madre mía O sea Me voy a largar de aquí Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Por aquí A reagruparse Retirada Vuelve Vámonos de aquí Lo haremos con tranquilidad Vale Y tú conmigo Sígueme Abandonad Pistola Uno Uno Dos Y tres Ok Ahora los pongo aquí Defiende Mantén la posición Ya tiro limpio Hasta que no quede ninguno Vienen los peligrosos Por allí Ahora, ahora Salen Míralos Que no se acerque Por allí Hay soldados heridos Vale Bueno, es saberlo Ahora yo me agacho Granadita Y vaya que va A ver si llega No Más Ahora sí Vale, la llevas Vale, llevas otra No llegan Tío, qué rabia Cuidado Vale, al que venga Se lo van a comer Los míos ¿Qué dices? No me jodas Vaya Cerda de mierda Por allí hay vida Vale Me tiene acorralado este Este puerco de mierda A ver si lo hago correr Ahora Ahora, ahora, ahora Ya te asomarás Ya Nos acerca la torreta Bien Perfecto Quedaos atrás Ahora o nunca Pila munición Vida Más vida, más vida Más munición Perfecto Y de aquí me voy a ir Y ya Vale Genial Vale, por aquí Curamos Tengo ocho Vale Aquí tienes Calma Y curo Muchas gracias ¿Qué puedo Estoy de aquí? Muchas denadas Abro aquí y guardo Joder, qué difícil es esto Coño Cubridme Que viene uno No cubren estos guarros también Guardando rápido Que viene uno Me quiere dar por el culo Ahí, ahí Muy bien Esa es Así se hace A ver si yo Dejo de hacer el imbécil Y puedo subir Bien Y bien No, un coche, coche Cuidado, cuidado Ah, lejos del coche Ahora Dale, ya con el coche Me da igual No, el coche no es J Creo Volved ¡Abandona! Aquí no se ha escondido uno Vale, estos son de los míos Perfecto Una vidita aquí escondida Para mí ¡Abandonad! Y ahora voy todo recto Tengo que pasar una especie de vías Joder Y esto tenía zona de haber helicóptero Menos mal que lo he derroto Porque si no Si no, menudo infierno Vale Vamos a ver qué hay por aquí A mano derecha Parece que hay hueco Hostia, qué susto Saca la de los míos Nada, por ahí Ok Volved Aquí cuidadito, eh ¿Veo torre ahí? ¿Torreta? No, no No, no hay torreta Ok, pues nada Todos pa'lante Alguien quiere un poco Todos, todos pa'lante Venga Eliminadlo Vale Que flote, no pasa nada No pasa nada Uf Quedaos atrás Entendido A ver, quiero la munición Vale Bien Genial Vale Perfecto Torre transformadora Y central eléctrica Genial Uy, son de lo mío Menos mal Me había cagado otra vez Vale, vale, vale Y esto es zona peligrosa, ¿no? Que está en rojo ¿Este qué dice? No puedes volar por los aires La central eléctrica Bastará con los cables De alta tensión De detrás Ah Vale Poco menos mal que me lo ha dicho Que si fuese por mí Yo lo rompo todo Esta zona está como Uh, mira, 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 mira Como roja Como avisándote de algo No puedo saltar así Haciendo trampitas Sí que puedo hacer trampitas Sí Silencio Se viene momento, ¿eh? No, esta arma no, coño Esta ¿No hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie? Mira, mira, sí hay Ah, no hay nadie, digo ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Para, para Que tengo pocas balas Para, por Dios Esto te quito Joder Muy bien No, 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 no Salto un poquito Lo justo, lo justo Ahí, muy bien Así Lo veo bien, pero Raro es que falle No, no, no Cagadón Cagadón, cagadón, cagadón Cagadón, cagadón Mira, mira, sí hay Mira, sí hay Este para su casa ¿Y yo? Dime que No me jodas Que voy sin arma ahora Hostias Pues estoy vendido, ¿eh? Estoy vendidísimo Ahora mismo, tío Me cago la puta Bueno, pues Coloco y me tiro Para atrás Espero que sea suficiente Venga, todos conmigo Que la explosión No sea tan grande Como para matarme Me va a matar No vienen Me voy a morir Me muero Dios, milagro Uy, uy, uy Para, para, para Para, para, para Ah, bueno Ok Destrúyelo Acaba con ellos Cuida por ellos Porque yo no puedo hacer nada Me he quedado sin arma Tenemos con pipa Coño, que hay uno aquí Se ha quedado el mío Pues a golpes Sí Me quedaba de otra Relájate Ya está Te pondrás bien Muchísimas gracias Esto debería ayudar No hay llovida No, pues ni tan mal O sea No me dejó nada Ni nadie por aquí Alguien que rescatar Por algún motivo O algo No, pues nada Nos vamos Bien Y ahora es Salgo por esta puerta Y a mano derecha Genia Ya ves Esto era carne de cañón De helicóptero Cuidado Nadie No hay alcantarilla En teoría es a la derecha Pero Por ahí no Voy a tener que bajar aquí Sí Caca Vale Saltito Uno de los míos Por ahí Ok Buscada Levanto a este Vas a ponerte Ya se disparará También Gracias Míralo, eh Ya está disparando Bien, bien, bien Pillo munición Pillo munición Pillo munición Uno aquí y allí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, qué cerdo No, no, no No me jodas No me jodas La primera vez que veo Lanzacuetes Tú Hostia, qué miedo Vale Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos a cargarnos A ver, sí Como que lo que tenemos delante Quedaos atrás Lanzacuetes Tú Dios A ver Bada Bum Pero ¿Qué pierdo? No, pero pierdo El arma principal No te da mi mierda, hombre Aquí está ¿Dónde está mi arma? Dame mi arma Vale O sea Joder Hostia, Franco ¿Dónde está? Ah, mira Lo ahí Lo dejo a Froyo Que me mata Que me mata El abusón Me cago en la madre Que te parió Ven aquí Coño Me ha dejado Seguro en un momento Tú Abandonad ¿Qué vas tú tan rápido? ¿Dónde Vais tan rápido vosotros? Ir pasando Ir Ya está Bueno Ok Vale Vale, entiendo que es por aquí Sí Pues para adentro Para adentro Más izquierda Rápido 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 He quedado aquí Con las torretas Quédate atrás Para reagruparse No me dejo pasar ¿Vale? Torretas Pues para adentro Mierda No me voy a acertar Relájate Y respira No puedo No puedo No puedo Tengo miedo Tengo miedo Mierda Uno atrás Quédate atrás A reagruparse Vuelve Vale, vale De aquí nos organizamos No os preocupéis No hay miedo No hay miedo Pero una habilita Para el pecho ¿Vale? Una Hostia Espera, para, para, para Que estos coches son Estos sitios son peligrosos Tiramos una ahí Y que explote Dale Ahora ya no explota Allí veo a uno Venga, con calma Vale Uno menos Aquí nadie Tenemos un tío ahí arriba Por ahí No parece que se meta ¿No? Vamos para allá ¿Dónde está el que dispara aquí? ¿Es este? Bueno Ahí hay uno con torreta Me tiene a mí mosqueado A ver Es el que acaba de morir ¿No? Perfecto Entonces Ahora tengo Que meterme A la central Es decir Aquí Sí, aquí es Pero esa puerta Se abre Esa es la cuestión ¿Se abre esta puerta? No Entonces por ahí No es Por aquí Tampoco Tampoco Por aquí Pues es por ahí Va recargando todo Genial Llevo a tres Y tres seis Tíos conmigo ya Y parece que Uy, mucha vida ahí Cuidado Quedaos aquí Sí, señor Sí, voy a por la vida Que estoy jodidísimo Vale Para guardar Mira, ahí hay uno Para curar también Vale, vale A ver Joder Guacho Sube Ah, coño Joder No que sé Mmm Con esto Mejorarás Lo oscuro No tengo necesidad Pero bueno Ya estoy mejor Me he quedado con dos Hostia Ya me encuentro mucho mejor Gracias Igual me he pasado, ¿no? Curando Volver Da igual Venga, va Vamos para adentro Izquierda Derecha Derecha Nada Izquierda Un tío Te lo jodíos Qué guarra Y he escondido Otro bazooka Ok De botiquines Voy Ahora con Cinco Vale Como hay un tanque Aquí me muero Nada, nada Entramos a saco Casi Casi me muero Por idiota Tío, cómo dan Coño Yo no veo Y ellos Parece que vayan con rayos láser A ver Vidita por aquí Nada Hay que subir arriba Hay que ir por aquí Y abrir una escalera O algo Hostia Lo que hay ahí arriba No, mejor Ya sé El cohete El cohete El cohete El lanzacuete El cohete El cohete El cohete Espera Quedaos aquí Defiende este punto Defiende Posición asegurada Ahora entiendo Por qué estaba El lanzacuete Ahí Me voy a pegar Un cuentito Al enemigo Ven aquí Amigo mío Te voy a dar Un regalito De navidad Por anticipado Espero que te guste Que me ha costado caro Bada Bum No me ha quedado gusto La otra Espera, espera Que quiera asegurarme De que no hay nadie Y la otra La voy a meter por ahí Porque seguro Que hay alguien Allá abajo Listo Ahora vengo, eh Vosotros no os mováis de ahí Vamos La situación De que así Corro más Todos conmigo Claro que me siguen No me vas a seguir Si soy el jefe No, si te crees Que te voy a seguir Yo a ti Que no salga nadie Que no salga nadie No sé por qué Me ha aparecido Ver a alguien allí arriba Toma Uy, cuidado, cuidado Que viene, que viene Espérate que Quiero jugar A baloncesto Ahí está Joder Volver Sí, señor Yo sé que he visto Alguien allí arriba A ver ahora Triple Simple Sí 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 que se ha quejado Sí Quedaos atrás Me susto Volver Voy detrás de ti Sí Venga va Tú conmigo Va ¿Dónde vas? Tú tan agachadito Hombre ¿Dónde vas? Este era el que he visto yo antes Vale Nada más Pues Con esto ya terminamos la misión Que se ha hecho larguísima Joder Se me ha hecho Bastante larga Vosotros primero Deja avisa de cualquier actividad Vale Ah, bueno Esto ya está Quedaos atrás Estoy con ti Y se acabó por hoy, señores Se acabó Hasta el próximo capítulo Vamos Yeah Sí, señor Por fin Y ahora ya hasta el próximo Es lo que hay A ver si sale vídeo Tiene que salir vídeo De la De la Rubita Ahí está Vamos a ver Qué dice Tenemos noticias De última hora Sobre la guerra Contra los rebeldes Esta tarde Nuestras tropas Han logrado capturar Un bastión rebelde Qué mentiroso El jefe de esta facción Ha resultado ser uno De los ídolos Y cabecillas De la resistencia clandestina Nada más Y nada menos Que al hermano Presupuesto Fantasma De la libertad Pues la figura Del fantasma Se esconde Un fontanero De 32 años Casi lo siento Casi lo siento Cuyo verdadero nombre Es Christopher Stone Esto Es un breve interrogatorio De nuestro servicio De inteligencia El hermano Troy Stone Ha confesado haber participado En muchos de los delitos Cometidos por la organización Ha arrepentido Ha accedido a darle Un llamamiento A su hermano Para que cese La actividad Terrorista No mentira Conectamos en directo Con la rueda de prensa En el ayuntamiento Si porque Ciudadanos de Nueva York Este capítulo negro En la historia de la ciudad Se está tocando A su fin Se está tocando Tenemos aquí Al hermano Del fantasma De la libertad Que quiere hacer Un llamamiento especial A su hermano Para que ponga fin A la lucha Ahora dice La chupas Mi hermano y yo Nos hicimos delincuentes Por aburrimiento Perdimos el norte Si a mi me pasa lo mismo Ningún ideal Nos pasábamos las noches Jugando a los videojuegos Literalmente yo Si El sistema en el que crecimos Nos abandonó Pero nunca es tarde Para rectificar Así que te pido Que por favor Ceses toda actividad Terrorista Tanto por mi Como por el nuevo sistema Claro, claro Entrégate a las autoridades Y te tratarán con justicia Si, si, si El gobierno soviético Te da su palabra de honor Haz Haz lo que te piden Por favor Bueno, queda patente Que nuestro magnífico Ejército soviético Ha vuelto ¡Era mentira! ¡No te crees nada De su asquerosa propaganda! ¡Sigue luchando! ¡Y vieron los sacados! ¡Pero tus tovelas! Y ahora La previsión del tiempo Para mañana Dicen que va a hacer Más frío Cámara de Ileana Vaya Hostia tú Que era mentira Hombre Que me han pegado Para decirlo Bueno, pues nada Gente, por aquí Dejo el capítulo Próximamente el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!